El análisis político en Ahora es Cuando, con Rodrigo Bravo, una presentación de Radio Infinita. Don Rodrigo Bravo, cuando faltan 21 minutos para las 9, ¿cómo le va? Bien, pues Connie, Juan Manuel, muy buen día. Buen día, ¿cómo le va? Bien, o sea, un poco choreado, porque de verdad que... No, yo tengo luz, afortunadamente. Usted siempre ha sido iluminado. No, sí es verdad. Si no tienes luz propia, ¿de qué te preocupa, digamos? Ilumino el lugar donde entro. Pero ustedes, bueno, la gente que anda en la calle se da cuenta, pero Providencia, Ñuñoa, es intransitable. No, y hasta el domingo, tú recorrías barrios de las Condes, de la Reina, y era realmente impresionante la cantidad de manzanas, de manzanas, de manzanas, totalmente oscura. Muy oscuro, y problemas de tránsito con calles cortadas por los árboles todavía en las calles, y muchos semáforos cortados. Así que, en sintonía con quienes van manejando enrabiados a esta hora. Ya, pero saquémoslo de la rabia, contémosle algo divertido. Tú tienes hartas cosas divertidas que contar. Sí, no, muy gracioso todo lo que va a ocurrir. No, mira, cada vez más impactante la nutrida agenda que tiene Lula da Silva. Llegó anoche a nuestro país, el presidente de Brasil, recibido con honores, porque ha estado a una visita oficial, por el canciller Alberto Van Claveren. Va a estar hoy día en la moneda en reunión con el presidente Gabriel Boric, y yo creo que, como pocas veces ha ocurrido en Chile, salvo, me acuerdo, me he tocado reportear a Obama en nuestro país, pareciera ser una cumbre mundial a raíz de lo que está ocurriendo con Venezuela. Tiene esa connotación, y pone a Chile en el radar, no solo latinoamericano, sino mundial, cuando ya parece acotarse el tiempo, o la presión, al menos así, lo podría llevar a que tanto Brasil como Chile terminen por reconocer a Edmundo González como presidente. Eso no va a pasar. Eso no va a ocurrir. No va a pasar, porque lo conversábamos más temprano, como yo estuve reporteando el fin de semana, para entender un poquitito hacia dónde se encamina y cuáles son las... y acá, ojo, y hay que mirar también lo que está pasando en Estados Unidos. La línea es exactamente la misma, la línea de acción. Estados Unidos no reconoció como presidente legítimo ni electo a Edmundo González. Dijo que Edmundo González había ganado la elección. Y eso es muy distinto de reconocer como presidente electo legítimo a Edmundo González. Estados Unidos es el que dio el puntapé inicial en esa lógica, porque no van a cometer, han dicho, y esto lo dijo, lo habló Biden con Lula, el mismo error que cometieron con Juan Guaido. No lo van a cometer bajo ninguna circunstancia. No está en el horizonte. Lo que sí está en el horizonte es empujar con el auspicio de Brasil, México y Colombia, que son los tres países más cercanos y por eso se demoraron en reaccionar y han estado siendo cautelosos en la medida de, pero pidiendo actas, transparencia y todo, tratar de empujar un acuerdo político, una transición pactada en Venezuela. Claro. Y es ahí donde Chile podría tener un rol que jugar en una tercera línea de tiempo, digamos, ¿verdad? No ahora, porque como bien dijo el canciller, Chile, al desconocer automáticamente el resultado del domingo, que fue lo que hizo Boric a primera hora y primero en la lista, quedó fuera de esa posibilidad. Claro, no hay negociaciones porque Chile no tiene un vínculo diplomático hoy día con Venezuela. No, y porque se confrontó abiertamente con Maduro a la primera. Claro, está sobre la mesa, Connie, que Chile juegue un papel de conciliación entre ambos sectores, digamos, entre Venezuela y el mundo que va a tomar esta postura. Lo que, como tú bien decías, lo pone en un lugar complicado por la decisión original. Hay quienes consideran que Brasil, Colombia han estado en esta línea porque lo que finalmente se busca es que se repitan las elecciones. Al no haber acta, ni para Maduro, ni para Venezuela, o sea, ni para Maduro, ni para González, uno podría catalogarlo como presidente de la República. No está la evidencia de que así ocurrió. Y eso seguramente no lo vamos a tener. Nunca. Yo entiendo que este eje del que estamos hablando no es partidario que se repita la elección. Que eso es lo que está buscando Maduro en el Tribunal Supremo. Repetir la elección para hacer la burla después de una forma menos grosera. Que lo que se busca es que Maduro reconozca el triunfo, reconozca que es incapaz de gobernar el país, dadas las condiciones, y que sea el mundo González presidente, pero que María Corina quede totalmente al margen de cualquier gestión de gobierno y de cualquier negociación. Y que ella estaría dispuesta, porque María Corina parece entender, ¿verdad?, que si bien ella es la líder, también es un obstáculo en este minuto. Claro. Claro, ¿no? Si la cuestión es bien engorrosa, yo he conversado con varias figuras que manejan un poco la política de Chile en términos internacionales, y parece muy relevante lo que va a ocurrir hoy día. O sea, lo decíamos al inicio. Lo va a ser, sin duda. Si hay una declaración conjunta entre Brasil y Chile, que la va a haber, pero si me refiero a se toca el tema Venezuela, se pone en algunas líneas respecto a esto, va a ser los lineamientos de los dos sectores. Estos de la primera línea, como dices tú, Coni, y los de la segunda línea, en los cuales podría estar Chile, para poder intentar, como política de Estado, también representar a casi todos los sectores políticos menos al Partido Comunista, hoy día, que es el empuje que ha venido desde la oposición en particular respecto a Venezuela, pero también de sectores del socialismo democrático bien claros. El flanco interno del presidente Wuerich, hoy día, me da la sensación que va a quedar en un segundo plano, pero se va a volver a abrir pasado mañana, cuando Lula ya se vaya. Lo que no puede hacer el presidente Robb, creo, Juanma, es que sea ese quiebre o esa fricción interna la que mande en lo que Chile haga o no haga en materia diplomática. Claro, que seguí por ahí. Porque si no, ahí va a quedar la majamama. No. No, o sea, si el presidente es consecuente con el camino por el que optó, que fue lo que probablemente Chile sí puede hacer, es si estos tres países encabezados por Brasil logran avanzar en meter a Maduro en una negociación de transición, es tratar de alinear a los otros países que se encabronaron tempranamente, digamos, ¿verdad? Para apoyar ese proceso. Y eso es Perú, Argentina, Uruguay, Costa Rica, etcétera, etcétera. Claro. No recuerdo, Connie, que estemos tan expectantes de una visita oficial en el país hace un buen rato. Ahora, yo no esperaría que salga ninguna aclaración muy distinta de una cosa media tibiona, porque el momento nos tapa para encabronarse más. Si es que tú quieres conseguir que efectivamente se siente Maduro a conversar. Exacto. Bueno, el impacto en Chile, Juan Maconí, tiene un dato bien relevante en las últimas horas. La encuesta de Cade Meyer midió detalle a detalle varias preguntas respecto a Venezuela, pero me quiero quedar para partir con la situación que se vive respecto a la inclusión del PC en la coalición de gobierno. Uno podría entender que es un tema lejano para la ciudadanía, pero al menos para quienes les parece relevante, que no es poco, considera el 63% que el PC debería salirse de la coalición oficialista. Es una cifra bien impactante. Pero también apela, porque el 20% dice que debe quedarse al histórico del Partido Comunista. Uno podría representar que esto es Chile. Y cuando se conforma la coalición de gobierno, ese elemento se considera. Sí en un PC que estaba mucho más arriba al momento de esa elección. Tenía un candidato presidencial que fue derrotado por Gabriel Boric, Daniel Jadwe, pero estaba a puertas de convertirse en un partido con una representación inédita, histórica, no solo en el Congreso, sino que también en el Gabinete, y para qué decir en los municipios, con triunfos emblemáticos como el de Santiago, con Irasi Hassler, que a todo esto se reúne con Lula da Silva también, en una de las actividades del día. Pero me imagino que esta cifra tiene una connotación y una consecuencia que va a provocar que hoy día se empuje esa postura por algunos, pero en un grado de realidad el pedirle al PC que tome otro rol, otra línea, que lo veo bien complicado también. Ahora eso hay que juntarla con el alza en la aprobación presidencial. Un 35%. Justo cuando se distancia el presidente Boric en el relato respecto a Venezuela con lo que el PC dijo. Lo que en consecuencia, por supuesto, pone a Gabriel Boric en una posición en esta materia distinta al Partido Comunista. El presidente solo se ha referido a Venezuela desde su última gira en Emirato Árabe, además de las redes sociales, digamos. Se espera hoy día una nueva puesta en escena, me refiero a estas declaraciones conjuntas que son rimbombantes en cuanto a la imagen. Vamos a ver en el Salón Azul a ambos presidentes. Con las banderas se ve bien imponente. Cuando el presidente Boric se refiere a esto y contesta seguramente preguntas también de la prensa brasilera. La relación Lula-Boric ha sido tensa en algunos momentos. Y respecto de Maduro, muy particularmente, porque ahí tuvieron un episodio. Tuvieron un episodio que los distanció, que incluso en algún momento amenazó con bajar la gira del presidente Lula en su momento. Se retrasó por otras razones y finalmente se concreta hoy día. Pero además, independiente que sea un tema a lo mejor de segunda relevancia hoy, hoy por la visita de Lula, lo del PC seguramente también va a estar en esa ronda de preguntas y no termina de incomodar, pese a que la respuesta siempre es que la política de Estado la lleva el presidente Gabriel Boric, que no me parece distinto. Y así lo dice el PC, pero opinas completamente distinto. Repasemos con un poquito lo que va a ser Lula hoy día. Dele. Porque está, como les decía... ¿Tiene una agenda económica intensa también? Sí, yo no sé cómo lo va a hacer para multiplicarse. Porque primero hay una ofrenda floral, que no lo he visto en las actividades oficiales todavía, a O'Higgins, que debería partir ahí todas las ceremonias del día, 9, 20 de la mañana podría hacer eso. Porque después a las 10 de la mañana llega al Palacio de Gobierno, lo hace como les decía y pasó ayer en el aeropuerto, con todos los honores que corresponde a una visita de Estado. Para luego tener la reunión con el presidente de la República, una reunión que está programada en 25 minutos, para pasar después a una foto oficial. Reunión ampliada con el presidente de la República, Gabriel Boric, en la sala del Consejo, es decir, con algunos ministros. Para luego la firma del acta del patio de las Camelias. El acta en el patio de las Camelias. Ahí va a estar la firma de esta reunión y declaración conjunta, que se va a hacer minutos después. Para después, y ahí comienza la agenda más intensa, reunión en el Congreso Nacional, en el ex Congreso, con los presidentes de la Cámara del Senado, presidentes de la Corte Suprema. Como es visita de Estado, se reúne con todos los poderes del Estado. Son pocos los presidentes que ayer han ido al paraíso. En visitas oficiales me tocó reportear a Alan García. Solamente me acuerdo. Se me cayó el carnet. Y luego, como decías tú, Connie, una agenda internacional económica bien relevante. Lula de Silva, por ser visita oficial, reitero, viene con todo su gabinete. Y además con un encuentro en su fosfa durante la tarde. Pero además de varias reuniones privadas también. Y recordemos que Lula no solamente estaba de visita hoy día. Sigue con sus actividades mañana. Lo que nos va también a traer harta pega al equipo de Meganoticias en Política. Porque vamos a tener que seguirlo como con cuatro equipos durante el día. Hoy día el Mercurio trae un buen resumen del peso económico que tiene Brasil a nivel continental y con Chile. O sea, el principal destino de las inversiones chilenas en el exterior. El mayor inversionista latinoamericano en Chile. En el 2023 los flujos del comercio alcanzaron 13.000 millones de dólares. Estamos hablando de mucho dólar dando vuelta. Y la agenda incluye desde el corredor bioceánico al flujo de negocio, etcétera, etcétera. Pero lo más relevante va a ser lo que se diga y las luces que se den respecto al tema de Venezuela. Y desde Presidencia de Juan Maconi dicen que como ya están establecidas algunas agendas, pero hay cierto margen y el mensaje que llega a Presidencia es que podría tener alguna cena hoy día a la noche y alguna otra actividad martes antes de irse. Porque mañana solo tiene programado oficialmente, como hora tentativa a las nueve de la mañana, la firma de un convenio de cooperación espacial en el Museo Aeronáutica de la Fuerza Aérea. Y de ahí se va la una. O sea, le queda rato para juntarse con gente que no vamos a ver. O vamos a ver después, seguramente. Un segundito para hablar de Alejandro Navarro, que no lo hemos mencionado, pero como que el fin de semana fue creciendo la controversia de tener a un defensor del madurista como candidato a gobernador por parte del oficialismo. El soldado del amor, dijeron algunos, pero el soldado de Maduro se autoproclamó él, aunque ha tratado de aclararlo, pero no lo ha aclarado. Más bien se ha guardado y ha tomado distancia para evitar esta crítica. O sea, claro, crece, crece bastante porque es bien explícita la postura del socialismo democrático, salvo Paulina Boanovic, porque está dividido el PS además. No sé si les alcancé a contar la semana pasada, pero Camilo Escalona el día jueves nos dio una declaración muy dura contra Alejandro Navarro. Y eso genera una tensión interna, pero ya a esta altura está la suerte echada, digamos, porque él va a llegar a la papeleta, salvo que se le llegara a impugnar la inscripción, pero como fue inscrito en un pacto se ve bien difícil. Ya le impugnaron una inscripción a Alejandro Navarro, una presidencial, la segunda si no me equivoco, que le cuestionaron la firma. Entonces le queda poco espacio, Juanma, para que esto cambie el escenario. Ya abre el apetito de la centro-derecha. La UDI ahí puso como candidato a Sergio Yacaman, que fue intendente de la zona en su minuto, y va a ser él el contendor seguramente más fuerte para Navarro. Un Navarro que a lo mejor no va a tener respaldo público, pero va a hacer campaña tranquilo y a lo mejor en Concepción. Yo tengo mis dudas de las cuestiones por secretaría aquí. A mí me encanta la idea de que paguen con los votos, o sin los votos. Mira, que cada uno se someta y que la gente desida. Si hay que castigar, o la gente cree que hay que castigar a un personaje como Alejandro Navarro, no votando por él, porque es un soldado de Maduro, tiempo, que vaya y lo haga, y se vaya para su casa después. Mira, sí, es lo que debería ocurrir. Lógico. O sea, si derecho a ser candidato tiene. Si nos vamos a poner a impugnar que tú no tienes derecho a ser candidato por lo que piensas o por a quién defiende, bueno, siempre es cuestión, pero derecho a ser candidato tiene, no voten por él, punto. Claro, ese cuestionamiento es por qué lo inscribieron, pero eso es otra cosa. Ya, lo que pasa es que además fue un problema tiempo-espacio, porque la inscripción de la candidatura era al día siguiente de la elección en Venezuela, y como que nadie tenía como en el... Claro, el impacto. Arría a la mesa la discusión de Venezuela en ese momento, cuando se definieron las candidaturas. Sí, como decimos siempre, las noticias en Chile duran tan poquito, que se nos llega hasta a olvidar cómo continúa esta cuestión mañana, porque esta semana va a ser intensa además en el Congreso. Veto, reforma de pensiones, se viene entretenido. Si disfrutaste este podcast, puedes escuchar el análisis político de Rodrigo Bravo en vivo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana